Hola a todos, soy Makeup by Sergio y hoy estoy con Jessica Goycochea, la Barbie de España. Hola chicos, mi nombre es Jessica Goycochea y estoy usando que hoy Sergio me haga el maquillaje de la colaboración de NYX con Barbie. Pues vamos allá. Hoy vamos a hacer el look con todos los productos de NYX por Barbie. Primero vamos a empezar por los ojos y yo siempre pongo un poquito de corrector antes de utilizar las sombras. ¿Y qué significa Barbie para ti, amor? Pues literalmente toda mi infancia, no sé, he tenido todas las Barbies que existían. Tú eres muy Ken, ¿eh? Sí, tú muy Barbie, ¿no? Sí. No lo han dicho nunca, ¿no? No. Vamos a utilizar las dos paletas que tiene la colección y primero os voy a enseñar esta, que es buenísima. La de Barbie. Sí, porque primero quiero hacer la estructura de tus ojos, entonces voy a utilizar el tono café que trae esta. Me encanta. Este de aquí. Y nada, lo aplicamos con esa brochita. A mí me gusta siempre como hacer la estructura en sombrita café y luego utilizando tonos cafés más oscuro, buscando siempre como el levantar la mirada, ¿no? Yo creo que a ti también. Hombre, sí, ¿no? Siempre. Siempre para arriba, nunca para abajo. Yo siempre utilizo la sombra café. Al principio cojo como muy poquita y luego voy cogiendo más cantidad y la voy introduciendo aquí. Me gusta porque ya voy difuminando la cola de la ceja. ¿Y tú sueles poner sombra abajo? Depende del look que quiera buscar. Si quiero como rasgar mucho, 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 no. Ahora vamos a coger una brochita un poquito más pequeña y cogemos bastante producto y nos vamos a la zona del final del ojo para ir buscando, intensificar esta zona y rasgar, rasgar y rasgar. Pues ahora dejamos a Barbie y vamos a coger a Ken, que mira qué colores más bonitos. Voy a empezar ahora a hacer lo mismo que hemos hecho pero utilizando el tono rosita. Bien de rosa. Que bien pigmenta, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el proceso que sueles hacer? O sea, empiezas por los ojos y luego... Sí, siempre me gusta empezar por los ojos y más sobre todo hoy que vamos a hacer como un maquillaje como más artístico, ¿no? Que vamos a meter color. Pues si cae algo de polvito, poder retirarlo tan tranquilamente. Antes de la base. Claro, antes de la base. ¿Y después? O sea, ¿qué es el último paso? Labios, siempre. Porque como hago así, tal, no sé qué... Y es que si no me veo labio desde... No sabes, se dice. No. O sea, soy otra. Sin labio no soy yo. Voy a seguir cogiendo el tonito lila. Vamos a mezclar todo. Este es muy bonito, ¿eh? Sí, este es muy bonito. Este quizá lo pongamos al final. Vamos a empezar a trabajar el final, ¿vale? Entonces quiero utilizar el tono lila, pero como quiero conseguir más profundidad, voy a hacerte un poquito de eyeliner en el final. Y luego lo trabajaremos en sombra para alargarlo. Vale, cierro. Genial. Pues ahora vamos al lila. Vale, mírame al frente. Y así veo exactamente dónde pintar. Esto es un truco, ¿vale? A ver. Vosotros miráis al frente y justo donde el plieguecito te esté conectando con el liner, ahí es donde depositas. Y entonces con una brochita más abierta, ya lo trabajas. Mira hasta el frente. En esta zona de aquí quiero ir empezando con los tonos y como quiero venir del lila, quiero aclarar un poquito el lila. Entonces el maquillaje está para jugar. Entonces vamos a mezclar esta lila con esta más clarita. Lo que vamos a conseguir es un lila más clarito. Vale, ¿ves? Se queda como más clarito. Me encanta ese color, ¿eh? Sí, es súper bonito. Voy a coger la brochita con los restos de correo. Lo que hicimos al inicio para limpiar un poquito esta zona, por si ha caído algo de producto. Porque ahora ya nos vamos a venir aquí y así. Ahora está más limpio para poner el azul que queremos poner ahí. ¡Guau! Está súper Barbie, ¿eh? Sí. Es que eres la Barbie real. Si tuvieras que ser una Barbie... La businesswoman. La businesswoman. Claro. ¿Y tú? Creo que me gusta la fairytopia, ¿no? El mundo de las hadas. Como que me hace un poco de gracia. Ah, me encanta. Muy bien. Barbies es como que siempre ha habido de todo, ¿no? Pues eso es... Hasta el día de hoy siguen haciendo de... Hay un montón de Barbies. Lo bueno de Barbie ahora es como que enseña la realidad de la sociedad, ¿no? Sí, la verdad que ha cambiado un montón. A mí me encanta que ahora haya tanta diversidad y se normalicen todo tipo de cuerpos, de razas. Claro, para que todo el mundo se siga sintiendo identificado con Barbie. Vale, pues vamos al tono azul. El que más ganas tenía de probar. ¿Sí? Sí. Es el que más miedo me da. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé. Nunca he probado este tipo de azul. Mira qué mono. Pero te cae muy mono. Te da como luz al lagrimal. Ah, sí, me gusta. Te gusta. Te gusta. Vale, ahora vamos a coger el tonito este que era el más clarito. Y vamos a conectar el azul con el lilac, la azul. A ver si hacemos un degradado de azulito y el lila lo hacemos nos está acercando. ¿Cuál es la próxima Barbie We Goethe que vamos a ver? Porque has sido diseñadora, es el mundo del maquillaje, la business woman. Me mantengo en la business woman, la verdad, la Barbie empresaria. Muy bien, la mejor de todas yo creo, ¿no? Sí, creo que es la, bueno, la Barbie modelo también la disfruto mucho. Ah, claro. Pero sí, de momento hay muchos proyectos como empresaria. Sí, sí, futuros, ¿no? Exacto. Se vienen. ¿Quién se pueden contar? Vale. Yo creo que ya de azul. Mira, se ve como un degradadito, de azul oscuro más clarito y el lila igual. Genial. ¿Vas a usar algún otro tono? Sí, creo que sí. Sí, creo que quiero usar este, el naranjita ahora, para conectar el lado con, sí, estamos usando todo, quiero como reforzar quizá el lila, este es el que más te gusta, creo, porque ya lo has hecho varias veces. Yo quiero probar este. Sí, quizá en la zona donde hemos puesto el lilita, ¿no? Para terminar de conectar. Vale, me encanta. Qué bonito queda este naranja melocotón. Ah, pues sí, ¿eh? Sí, es que todo el rato te está resaltando el tono de tus ojos. Y vamos a tu sombra favorita, la de brillo. Un poquito, aquí. Un toque de luz, ¿no? Sí. Vale, ya hemos hecho la máscara de pestañas y ahora vamos a las pestañas postizas. Mira qué bonitas. Qué guay, packaging. Sí, y tienen pelitos rosas. A ver. Va a quedar súper bien con las sombras. Sí. O estas de aquí. Mira. Pestañas veganas. Pestañas veganas. Importante. Importante. La pestaña es entera, pero como queremos buscar el efecto de subir, la vamos a cortar por la mitad y así tienes para dos veces. Maravilla. Vale, ya tengo la pestaña con el pegamento. Mírame. Y mira para abajo. Y siempre primero apoyo la parte de dentro y la del final. Ok. Y una vez pegada, me gusta pinzarla. ¿Se aprecian los pelitos rosas? Sí, sí, sí. Y luego le pones máscara encima. Sí, para unirlas un poquito. Lo vamos a hacer. Ah, sí. Y ya estarían las pestañas. Ah, pues quedan muy guay. Son súper bonitas. El efecto que tienen los pelitos rosas se funden muy bien con la sombra de arriba. Como que recupera el tonito rosa que habíamos puesto. Vamos a empezar con la piel. ¿Tú cómo te gusta más el maquillaje? ¿Con esponja o con brocha? Yo siempre me lo aplico con esponja. Vale, ya estoy terminando el contouring. Y luego ya empezamos con el labio, ¿no? Sí, ¿quieres hacértelo ya? Sí. Necesito hacérmelo ya. Toma. A ver. Yo voy a prepararle mientras esto. Y es que vamos a utilizar los labiales de NYX. Este tano fucsia que se llama Dream House Pink. Para usarlo de color de crema. Ah, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Y ya tengo la mezquita hecha. Mira que tono más bonito. Me encanta. Arras del ojo, ¿eh? Sí, sí. Para que se funda con un corretor. Me encanta el colorete. Queda bien, ¿eh? Queda muy natural. Voy a sellarte y estamos terminando. Vamos a el último producto ya. La paleta de rostro. Muy bien. Súper bonito. Creo que más los rosas, ¿no? Más rosas. Es que soy muy rosa. Y el iluminador también es bonito. Es como bronceado. Vale, pues un poquito de rosa. Un poquito más de rosa. Un poquito más de rosa. Nunca es suficiente rosa. Nunca. ¿Y en la nariz no sueles poner colorete? No, ¿sabes dónde pongo siempre? Como un truco. Porque me encanta poner mucho colorete. Entonces a veces, para que no se vea como que te lo has puesto colorete ahí. Mira, mira para allá. Me gustan unos toques como aquí. O sea, ¿en la nariz nunca? No, nunca. Ah, guau. Porque si no, como que me anula lo que voy a hacer con este y con el iluminadorcito. Ah, muy bien. Y con los restos, miras para arriba, en la ojera también me gusta. Pero ya con los restos que te queda la brocha. Añadimos un poquito de brillo al labio. ¿Cuál te apetece? ¿Pequen o Barbie? Barbie. ¡Qué mono! Pues ya estamos. ¿Qué te parece? Pues la verdad que me encanta. Sí, ¿verdad? Yo también. Muy Barbie. No me atrevía con tanto color, pero joli, me ha quedado muy chuli. ¿Qué producto dirías que es tu favorito? Yo es que no me he decidido, me gustan todos. Yo creo que la paleta de... No sé si la de Barbie o la de Ken. Yo creo que Ken. Yo también, porque tiene este tono. Claro, el que te gusta a ti. A mí es que me gusta porque viene con el gloss. Y el brillito. Pues este es el look final que hemos hecho hoy Jessica y yo con los productos de Barbie por NYX. Y bueno, espero que os guste mucho. ¿A ti te ha gustado? A mí me ha encantado. Pues a mí más. Mi Barbie. Esto es NYX Profesional Makeup.